Hola compañero. Bienvenido a una nueva aventura. Amigo, hoy es día 17 de diciembre, es decir la semana que viene ya es navidad, y todavía no tengo el robalo para la cena. Voy a hacer un nuevo intento, ya desesperado. Son las 10 de la mañana, el tráfico va muy lento, así que empiezo ya a preparar el vídeo para ti. Voy a ver si es posible, bueno, unos sargos para la sopa están seguros, pero fíjate, hace un sol maravilloso. Intentar capturar un robalo con este sol ya sabes tú. Es un poco una locura, pero bueno seguro que me voy a divertir. Tengo la idea de ir a una zona, donde nunca he pescado, voy a intentar encontrar el camino hacia unas rocas que me parece que pueden estar bien. Ya veremos lo que nos trae el día de hoy. Tengo la idea de ir a una zona, donde nunca he pescado, voy a intentar encontrar el camino hacia unas rocas que me parece que pueden estar bien. Con tanto sitio y justo está en la piedra que había pensado ir, nunca he pescado ahí, y por lo que veo tiene buenas condiciones. En fin, ¿qué es lo que yo no voy a hacer de ninguna forma? Algo que nunca se debe hacer, molestar a esa persona, le dejaré tranquilo, y buscaré otro rincón para mí. Compañero creo que he encontrado un rinconcito, nunca he pescado aquí tampoco, fíjate en lo que voy a hacer, está lleno de piedras sueltas, así que las voy a sacar, voy a intentar limpiar un poco para estar más seguro, ante todo está nuestra seguridad, nunca te olvides. Gracias. No me convence mucho, no sé. No estoy muy convencido a pescar aquí, pero tener que volver a subir todo esto, ya no es solo subir aquí, es encontrar otro pesquero, bajar y volver a subir. Sí, voy a cambiar, este pesquero no me convence. Paciencia, tendrás que aguardar un poco más. Bueno compañero, ya cambié de pesquero, creo que de momento me quedo por aquí. Bueno, no tiene nada que ver con lo que yo había idealizado. Joder, ¿cómo está esta puntera? Joder, esto está todo muy apretado, a ver si nos ha roto nada. Uh, qué bien, está lista para pescar. Bueno, lo que te estaba diciendo anteriormente, el pesquero no tiene nada que ver con lo que yo había idealizado para hoy, para este tipo de mar, pero la pesca es así, este es un gran desafío, es donde la mayoría de los pescadores aciertan menos, es adaptar el pesquero al estado de la mar. Este pesquero no corresponde al programa que yo había idealizado, pero considero que si se puede pescar. Ya no tengo esa certeza al 100%, ya no quería tener que andar más, y seguro que para la sopa algo capturanos. Antes de preparar el engodo voy a hacer una experiencia un poco loca, ahora te enseño. Voy a colocar esto en la caña de boya. Amigo no hagas esto en casa, las cañas de boya no son para currican. Pero como mi caña es bastante arzcore, vieja y fea. Me acompaña quizás hace más de 20 años, yo sé que ella aguanta. Como todavía es pronto para empezar a pescar, para lo que yo quiero hacer, voy a hacer una experiencia por aquí. Bueno, sin engodo no voy a comer nada. Así que voy a preparar el engodo, voy a preparar mis sardinas, para empezar a pescar. Pescar de verdad. Compañero presta mucha atención ahora. Te voy a explicar como puedes ver si la sardina está buena para la pesca. Coges la sardina, le sacas y un lomito. Así, mira, fíjate en este lomo. Como puedes saber, si esta sardina está buena para la pesca. Si el pez va a agarrar bien. Espectacular, estarán encantados. Saludos a todos. Saludos a todos. Uy, bueno, empieza el día, empieza el día. Aquí viene un sarguito para empezar a animar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no consigo hacer nada de este pesquero. Son las tres y media, la marea es a las cuatro y media, aún vamos a cambiar de pesquero, y hacer la última hora de la plie mar, ven conmigo. Bueno, ya llegamos, nuevo pesquero, nuevas oportunidades. Venga vamos a trabajar un poquito más. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que viene ahí? Jolines. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que el hilo es muy fino. Como no estaba capturando nada del otro lado, bajé al 16. ¡Uy esto va a ser una gran lucha, una gran lucha! Es enorme es enorme, y yo con un 0.16. ¡Gracias! ¿Con un 0.16? ¿Serio? Estoy temblando por todos lados. Está a punto de llegar el período de olas, y la boya está enganchada en la cesta. Seguro que entra en la cesta cuando entra el período. Jolines ya está, ya se fue, joder joder por qué fue utilizar un hilo tan fino, joder era mi tronco de navidad. Vería con el hilo 0.16 del otro pesquero. Con la ganancia, pensé voy a hacer solo un lanzamiento joder. Si hubiera tenido ayuda, boya ya se fue. Y la navidad es la semana que viene, a ver si no rompí la caña que le di un golpe. Ahora es cuando voy a cambiar el bajo de línea, ahora que perdí el pez, ahora es cuando voy a cambiar el bajo de línea. No me lo puedo creer, estaba a punto conseguirlo, a una semana de la navidad. Todavía tengo las piernas temblando. Conseguir otro ahora, ya sería demasiado ¿no? Que tonto he sido, querer capturar un tronco de navidad con un 0.16 en un pesquero alto. Estaba tan flojo del otro lado, que decidí probar con el 0.16. Todavía no me lo creo, aún no estoy temblando, me cuesta preparar esto. Ahora mismo mi cabeza está dando un mil vueltas, pensando debería haber hecho esto, debería haber hecho el otro, en fin. En mi cabeza eso tengo la palabra debería, debería, creo que sabes a lo que me refiero. No había como trabajar el pez en una altura de estas, colocarlo solo en la cesta, con un momento tenía que forzar el hilo. Era un tronco de navidad, no se decirte el peso, pero era un pez grande, muy grande. No voy a desistir, todavía no ha llegado la mejor hora. Bueno sigamos, a ver si tengo la cesta preparada. Voy a dejarla abierta por si acaso. Wow, wow. Que es esto, que es esto, jolines es más grande que el otro. Wow. Wow, que es lo que viene ahí, que locura. Acaba de esconderse atrás de las rocas. Acaba de esconderse atrás de las rocas. El pez está lejos y el hilo rozando en las piedras, ahora tengo que estar tranquilo. Míralo, míralo, ahí está, es enorme. No me lo puedo creer, tengo otra oportunidad, este no puedo dejarlo ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Dilo conmigo, me encanta cuando el plan funciona. Oye, creo que este pez se merece un like, ¿no? Deja por ahí un like, después de este esfuerzo es merecido, ¿no? Mira lo que acabo de pillar. Oye, ¿no? Es más grande que el otro. Me encantaría capturar otro rovalo para dar a un amigo, le prometí que se pillaba dos, le regalaba uno, eso ya sería perfecto. Antes que nos quedemos sin luz, voy a terminar el video. Ya estoy agotado, ya estoy agotado, espero que te haya gustado el video, si no quieres perder el siguiente suscribe el canal y dale a la campanilla. Abajo tenéis el link donde puedes descargar mi ebook gratis. Hasta la próxima.